Una querida con Mancuello, pasa de largo para Lucero, está el gol de Vélez, no te lo puedo creer. Lo que se perdió Lucero, mano a mano con Cambeses, por ser solidario, por dar el pase adentro. Lo perdió el 19 del 14, pero sigue empujando a Vélez, con Galdámez, que recupera. Juega con Mancuello, otra vez para Galdámez, la marca encima de Bonifacio. Presiona Mancuello, será salida para Huracán, que lo tuvo para liquidar Vélez, Pablo. Lo tuvo Vélez y lo perdonó Vélez a Huracán. Te digo, Gaby, la defensa de Huracán es una obra maestra del terror. Ha cometido horrores durante el partido de hoy. Casi que es un milagro que esté perdiendo por un gol Huracán. Lo próximo del Globo, también es el día viernes, abrirá la fecha número 5, 17-10, en este mismo estadio, en el Ducó, frente a Patronato. Y Huracán a buscarla con todo. Solo Flaco le grita a Meroya Lamonte, 45-35, adicionó a la Molina. La pelota en área para Cordero, el cabezazo bombeado al segundo palo, pero iba muy flojito. Llega Manso a las manos de Hoyos, que se va a tomar todo el tiempo para salir. 46, mirá, ahí amagó para un lado, amagó para el otro y ahora sí. Mientras el pixero ya amasó, mirá, ya está. Ya la extendió en Domingo el fan, el pixero de Huracán está a pleno. Y se viene Vélez por la derecha, enganchando para adentro, estaba Aguidara. Voy a para atrás con Boussat, media cancha del Fortín con Galdames. No podía Boussat en esa, presiona Galdames, quería recuperarle, cobra falta sobre Boussat. A Esteban Rolón, el fastidio que hay en el banco del Globo. 2 a 1 lo gana Vélez. Es que los nervios lo llevan a Huracán, a protestar cada jugada, a cometer infracciones. Sonsas, si se quiere, todo es producto de los nervios y de la impotencia. Tuvo una chance hace un par de minutos clarísima. Vélez Arfiel definió con un dejo de displicencia. Juan Martín Lucero, después de una nueva desinteligencia defensiva. Los defensores de Huracán hicieron hoy todo lo posible como para que Vélez gane el partido con una mayor diferencia. 47 minutos, ya se viene Juan Pablo Marrón, ya se viene Pablo González. Y el duelo de Independientes entre el Córdoba, la pelota es de Vélez. Busca con Francisco Ortega, la quería meter en el área y termina rechazando Bonifacio. Atención que ahora sí se viene la contra. De Huracán a ver si puede ser esta. 3 contra 4, no tiene números pero va con Curruinca, sobre la derecha. Extremo derecho, centro al área. Se le vea en Gianetti, habrá tino de esquina para Huracán que va a buscar con todo en esta 47. Entró bastante metido Curruinca, entendiendo el contexto de partido, entendiendo que a Huracán le costó mucho durante todo el encuentro. Pero a esta altura en 47 y medio, un córner, un tiro de esquina es casi un vaso de agua del desierto para el conjunto de Parque Patricios. Mirá si se le da en esta globo. Para hacerlo Cristaldo sobre el lateral derecho. El cabezazo al segundo palo, llega Hoyos. Cuando buscaba a Sibili, se la quedó. Iba flojo ese cabezazo, pero parecía bueno. Será salida para el Fortino más. Sí, fue esquinado el cabezazo contra un palo, pero le faltó potencia. Creo que fue una de las pocas veces en las que ganó de arriba Huracán, en un balón detenido, en casi 48 del segundo tiempo. Minutos finales en el Ducó. Lo gana 2 a 1 Vélez. Hacia Independiente y Central Córdoba, vamos. La tiene Ortega, zona defensiva de Vélez, sobre la izquierda. Lo presionaba Curruinca. El Leiman se la da a Vélez, cuando ya lo quería hacer Bonifacio. Últimos dos minutos, estamos en el Ducó en vivo, en Domingol. Ya se ha discutido, mucho nervio en el banco. El lateral de Ortega, buscando arriba. El sombrerito de Tarragona. Se junta con Lucero, otra vez Tarragona. Aguantando la pelota ante la marca de Salcedo. Generando el lateral en ataque para Vélez, que intenta cerrar el partido sin sufrir. Sí, y se toma todo el tiempo del mundo. En cada lateral, quiere que el reloj corra. Vélez Arfiel, lo que no debe hacer es regalarle la pelota a Huracán, como hizo recién. Mancuello y un pase directamente afuera. Último minuto, señores. 48.50, hasta los 50. Vamos. Y se viene el Globo. Remontando la cancha desde zona defensiva. La tiene Sibeli. Levanta la cabeza, va a tener que buscar arriba, no. A ver, el pase. Ay, 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 el pase a nadie. Ni a Salcedo, ni a Bonifacio. No llegó a Bonifacio. Qué partido de Sibeli, Gaby. Qué nivel de Sibeli. La verdad que sí, se le complicó y mucho. También en general la defensa del Globo. Sí, 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 la defensa completa. La verdad cuesta encontrar a un futbolista de Huracán que haya superado los 5 puntos en el partido de la Copa. 49.20, laterales de Ortega. Vélez lo quiere cerrar en ataque. Lo gana 2 a 1 en el Ducoy. Se queda con la punta de la zona 6. Pelea, Boussat abajo. Yendo para recuperar. Las pelotas de Rolón. Lindo pelotazo del ex argentino. Se en ataque Chávez. Dominaba. Con el pecho y después no encontraba conexión con Garro. Y Vélez se viene por derecha. Con Boussat. Autopase. Abajo iba Meroya. Y lateral y en ataque para Vélez. En casi tiempo cumplido ya se nos viene el final del partido. Lo gana Vélez 2 a 1. Y la pelota la tiene Damonte. Que espera que venga uno de Vélez. Y claro, se van a tomar todo el tiempo del mundo para hacer este lateral. Y Huracán piden que adicione algún minuto más. Bueno, creo que vamos hasta los 51. Si no vi mal. Agregaron uno más. Creo que agregaron uno más. Suspenso entonces en el truco. Tenemos uno más. El lateral cortito. La ganaba Boussat. Quería abajo. Este era Lucero. Hay una falta en ataque. Desde el vértice derecho cerca del área para Vélez. Ahora vamos para un minuto más. Me parece que acá se termina el partido nomás. Lo va a cerrar Vélez en ataque. No va a buscar al área, por supuesto. Y a ver qué hace Mancuello. Cerquita lo tiene Aguidara. También a Boussat. Lo hace en corto. Sobre la derecha. A buscar a Tarragona. Devuelve para atrás. Vélez la quiere tener sobre la derecha. Mirá vos cómo la perdieron. Y se viene la contra del globo. A ver si pueden hacer algo acá. Sobre el centro de la cancha llega la falta de Boussat. Inteligente para frenar la jugada. Ya estamos sobre el tiempo. Cumplido. Y van todos. Faltan ocho segundos, Gaby. Y se apura Huracán. ¿Le dejará la última, la Molina? Van todos y lo va a hacer Cameses. Absolutamente. Al área a buscar. Sí, recuerdo en suspenso. Cameses que lo hace corto. Jura para Bonifacio. Le llega la marca encima. Engancha para dentro Bonifacio. Lo tiene que meter de sur. De centro. El centro se queda cortísimo. La quiere meter de cabeza. Era Meroyal. Busca por el segundo palo. Y me parece que se terminó acá. Mano arriba de la Molina. Pintazo final. Vélez. Ese un triunfazo. En cancha del globo. Lo ganó 2 a 1. Con los goles de Hanson. También de Tarragona. Y es líder de la zona 6. Ni la inteligencia del final. Tuvo Huracán como para manejar mejor el último balón detenido. Cameses abrió para Bonifacio. Que terminó enviando un centro.